Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes, vamos a hacer la, vamos a hacer una, vamos a resolver una cantidad de preguntas, ¿no? De las cuales, como les decía hace un momento, ocho van a venir en el examen y dos van a venir extra. Ahora, profesor, van a venir las mismas preguntas, no va a haber un replanteamiento de preguntas, o sea, quiere decir que van a ser muy, muy similares, pero ahí está la, la, la cuestión, como se dice. Entonces, eh, les voy a compartir a ustedes ahorita el repaso que se preparó. ¿Sí? Ya a ustedes se me indicó que tengan sus, sus hojitas, dónde anotar, todo lo que tienen que anotar, ¿no? Ahora, el video va a ser, va a subir a la plataforma. El video va a estar en la plataforma. Ahora, eh, ustedes podrán revisar el video, podrán contestar, pero también, pues, tengan presente y, si, graba el video para los chicos que no están, los que están, pues, bendecidos, ¿no? Por así de cosas, por así de cierre. Pero ya ustedes se pueden apoyar, ¿sí? Vamos acá, chicos. Bueno, primero. Bueno, eh, la participación es de todos, ¿ah? Los que desean participar, participen. Y los que no, les vamos a preguntar igual de todos. A ver, en la pregunta uno de este repaso para el examen final, tenemos, en Inglaterra, ¿qué actividad económica le dio un impulso a la revolución industrial? ¿Dónde va a marcar los inicios en la revolución industrial? La revolución industrial, la primera, va a marcar sus inicios en la... Textilería. Exacto. Muy bien, es correcto. En la textilidad. Ahí mismo tiene relación la segunda pregunta, ¿no? En los inicios de la revolución industrial, se obtuvieron los primeros logros, ¿en dónde? En la textilería. Exacto, muy bien. Vuelta con la primera revolución industrial, ¿va a significar un periodo de cambios y grandes transformaciones? Respuesta, porque acá mucho me marcaron otra cosa, más no la respuesta correcta. Tecnología, tecnológico y científico. Conocimiento tecnológico y científico. Sí, exacto. En la pregunta cuatro, rápida industrialización, supuso el nacimiento de una nueva clase social. La industria trajo consigo el surgimiento de una clase social que va a continuar. Ojo, no en la segunda revolución industrial, no es que diga, no, esto no, esto no se va a dar, no. Va a continuar en este caso. Eso va a continuar. Estamos hablando de la clase social del proletariado. ¿La burguesía? ¿La burguesía? No, proletariado. La burguesía es en la Edad Media donde surge. País foco de las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Después de la primera revolución, perdón, después de la revolución francesa, Francia va a experimentar una serie de convulsiones. ¿Por qué? Porque van a continuar imponiéndose las monarquías saxoletistas. Y Francia va a experimentar el azote, por así decirlo, de las revoluciones liberales. Y la búsqueda de una, de un cambio, ¿no? En el sistema de gobierno de Francia. Eso, la respuesta ante la pregunta cinco es Francia. El filósofo alemán, Karl Marx, se va a considerar como el padre del socialismo. Y la pregunta seis nos pregunta. Y nos dicen lo siguiente. ¿Cuál de estas tesis aparece en su obra? ¿Cuál? ¿La anarquía es el orden? ¿La anarquía es el orden? ¿El motor de la historia es la lucha de clases? El motor de la historia es la lucha de clases. Es correcto. Ahí tenganlo claro, ¿ah? En la pregunta siete, entre los principales teóricos del socialismo científico, podemos destacar a dos. Ya dijimos uno. Ya, automáticamente, Frédéric Esgales. Ahí lo tienen ustedes. Con Karl Marx. En la pregunta ocho, el dieciocho de enero de 1871, tras la derrota de los ejércitos franceses, el Sedán Guillermo I de Hans Solberg, fue proclamado emperador del segundo Reich. Y esto se va a llevar a cabo en el palacio de... Versalles. Ah, yes. La unificación alemana. La unificación alemana se produjo en el año 1871. Correcto. ¿Promovió la unificación alemana? Guismat. ¿Promovió la unificación italiana? O Baur o Mancini. Claro que no me equivoco. Doce. El proceso de la unificación italiana lideró a las camisas rojas más... Lideró a las camisas rojas más en las Sicilias y proclamó el reino de Italia. Giuseppe y Víctor Manuel. Gari Valle. Gari Valle. Muy bien. Muy bien. Ambos estudiantes, los dos. Primer reino de Italia. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Segundo. ¿Cierto? Víctor Manuel. Segundo. Catorce. La unificación. Gamonte y Cerdeña. Gamonte y Cerdeña. Gamonte y Cerdeña. Muy bien. Quince. Austria y Dinamarca. Austria y Dinamarca. Se une a Austria para acabar con Dinamarca en la guerra de los educados. Después rompe palitos con Austria y le hace la guerra a Austria después para comenzarlo. Dieciséis. El segundo. César. Llega a su fin en la batalla de César. Diecisiete. El primer kaiser, kaiserán, kaiser del segundo rey de Alemania. Guillermo. Guillermo. Fue conocido como el canciller de hierro y es considerado el forjador de la guerra. Otoban Bismarck. Bismarck. Otoban Bismarck. Bismarck. Otoban Bismarck. Y la pregunta diecinueve es Napoleón Tercero. Napoleón Tercero. Dieciocho preguntas. Diecinueve. Diecinueve. Termino con todo una mano. Diecinueve preguntas que van a venir en el examen. Supuestamente. ¿Cierto? Van a venir diez. De las diecinueve yo selecciono ocho. Y dos de la segunda revolución mundial. Y eso se va a evaluar el día diecisiete de este mes. Prácticamente el día diecisiete. De ahí. De ahí. Diecinueve. Y en la plataforma. Figura. Doce o diez. Siempre comunicándose con su tutora para corregir. Ahora. Por favor. Hay estudiantes. Que suben su examen y no verifican. Que se ha subido el examen correcto. O si lo han subido bien. O si se puede visualizar. Por favor. Verifiquen. Antes de cerrar. Su linda plataforma. Verifiquen que se ha subido. El examen que ustedes necesitan. El examen que ustedes necesitan. Me dejó entender. Entonces usted verificando. Ya no van a tener problemas. No. No se visualiza. No se puede ver. Bien. Ese es el aspecto. La revisión. Los exambles. Yo creo que eso sería todo. Chicos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, profesor. Muy buena. Tu cara arriba, por favor. Para. Para. No, profesor. Los estudiantes. Queridos estudiantes. Cuídense mucho. Pedidos los venidos a cada uno de ustedes. En este. Período de tiempo. De vacaciones que van a tener. El día diecisiete. Voy a estar expectantes. Al examen. Cualquier duda. Por cualquier interrogante. Con su mis. Y su mis. Va a ser el filtro a mí. Va a llegar. Para poder yo aclarar. Alguna duda. Que puedan. ¿Está bien? Sí. A cumplir. Quiero ver. Todos. Todos me desarrollan el examen. Estudiantes que no me desarrollan el examen. Es doble nota. Y va a condicionar la nota del examen. Así que por favor. La responsabilidad. Terminemos bien. ¿Sí? Así que a cuidarse mucho. Que tengan una bonita Navidad. Y un gran y gran próspero año. Sí.